¡Ay, qué rico! Y para viernes, bueno, ya está ya, ¿no? La recomendación. ¡Claro! ¡Ya está, ya está! ¡Ay, familia! Igualmente, de regresar a estos sillones. Oigan, pero no con buenas noticias, hombre. Es que fíjense que ante la noticia de que dos jóvenes hicieron pasar por adultos mayores para obtener la vacuna de COVID-19, ¿recuerda esa noticia que ha dado tanto de qué hablar? Bueno, pues resulta que uno de ellos es hijo de Aida Pierce. Y entonces, obviamente, entrevistamos a la actriz. Esto es lo que dice. No puede hablar mucho porque están en proceso. Pero mire. ¡Ay, qué rico! Agradezco su interés. Estoy muy confiada del proceso legal. Estamos muy apenados por lo que pasó. Y no puedo decir más. Agradezco todo el apoyo y el cariño, pero ahorita no podré contestar de teléfono, no podré contestar mensajes por instrucción del abogado y porque yo misma desconozco con punto y señal. ¿Cómo poderles explicar? En la esperanza de que todo este proceso tenga lugar, mi hijo y yo brindaremos la explicación de vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es una situación penosa. Es una situación muy difícil. Pero Diosito nos va a ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. ¿Por qué meten a Dios? ¿Por qué meten a Dios? Mira, la verdad que nunca he estado de acuerdo. Sí está penosa, pero ¿por qué siempre meten a Dios? La verdad, o sea, entiendo que seas religiosa y tengas fe en Dios, eso es un punto y aparte. Pero cuando uno comete un acto ilícito como lo hizo su hijo, desafortunadamente entiendo la pena de ella como madre, no es responsable porque ya es un adulto, ¿no? Claro. Sí, Dios no lo manda. Aquí deben contratar un abogado porque la verdad es un mes para saber qué es lo que va a pasar con estos chavos que lograron la primera dosis de la vacuna. Ya cuando iban de salida fue cuando se agarraron y dijeron, a ver, vengan. Pero falsificaron documentos. Eso es por lo que se han procesado. Ese es el delito. Ese es el delito y por eso los vinculan a proceso. Ya no es un joven de 18, 20 años. Tienen más de 30, 30 y 35. ¿Qué forma de acabarse la vida? ¿Eran gamers o bueno, de estos chavos que utilizan mucho los videojuegos con premios, reconocimientos mundiales y todo en su rubro, pero al final, ¿no? Pero penoso porque como la famosa es Aida Piers, pues claro, es su hijo y tiene que salir a dar la cara. Y se le reconoce que está dando la cara también. Pero hijo, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esas cosas ganonas de me disfrazo, falsifico documentos para conseguir lo que quiero? O sea, mejor si tienes 30 años, aliméntate bien, cuídate, mantén sana distancia. Y no quieras arrebatarle lo por ti. Pero la frase en México es se me hizo fácil. Sí. ¿Por qué lo hiciste? Pues se me hizo fácil. Aquí sí le están quitando el lugar a una persona. Sí le están quitando la vacuna a una persona de la tercera edad. O sea, de por sí estamos escasos de vacunas y hacen esto, no se van. Según declaraciones de Claudia Sheinbaum, no saben si les van a aplicar la segunda dosis de la vacuna. Pues ya aplíquensela para que no se desperdicien, ¿no? Es que eso es justo el tema. O sea, ya se la tienen que aplicar porque si no, sería una vacuna desperdiciada. Pues claro. Pero pues era, si es que lo haya culpable. Ya lo decidirán las autoridades, claro. Ay, pues sí, qué pena, Ida, espero lo resuelvas. Como madre te entiendo, pero estos chamacos, bueno, verdaderamente, qué mal, qué mal que tomaron esa opción. La ociosidad. Sí. No sé, hacer matemáticas. No, el ser ganón, no es ociosidad. Es el quiero vacunarme a ver cómo lo hago y no me importa hacer algo ilegal. Encima de cualquiera. Porque la gente que se ha ido a Estados Unidos, por ejemplo, o sea, que como se le echaron encima a Pepillo, él lo hizo por la vía legal. O sea, él sacó su cita, fue y se vacunó. No hizo estas cosas truculentas. Se lo permitía la ley en ese momento, ¿no?